Eso en lo que se refiere a seguridad a todo el país porque en esta reunión de la Conago, estos trabajos que encabezó el gobernador de Michoacán se suman también, ya fueron sumados, ya fueron aceptados por el gobierno de la República para convertirse en lineamientos. Eso es importante. Bueno, ahora hablemos un poco de política. Nadie pone en tela de juicio la capacidad y la inteligencia de Cristóbal Arias Solís. Es un animal político y lo digo con la mejor intención. Este hombre nacido en Churumuco, Michoacán. Uno de los principales reclamos que ha habido históricamente que se le ha hecho a Cristóbal Arias es que no ha hecho nada por Churumuco, por su tierra, que salió para nunca más volver y regresar y parece que lo ha olvidado. Pero es un hombre inteligente y es un hombre culto, Cristóbal Arias, que hace señalamientos a veces puntuales. Lamentablemente, por lo regular, no siempre, pero por lo regular, esos comentarios tan incisivos pierden sustancia porque lo salpica de un tono mordaz, cómico y a veces hasta burlón. Fue el caso ahora. Primero, al referirse en una rueda de prensa que sostuvo este fin de semana luego de un evento político que encabezó. Al referirse a los diputados de Morena que faltaron a la sesión en la cual se aprobó el paquete económico del Estado, a la sesión del Congreso local, dice que estos diputados le deben una explicación al pueblo de Michoacán, sin duda alguna, y también al partido que los postuló. Pide una cosa que también es cierta, que digan si están de acuerdo o no en el endeudamiento que se aprobó, cosa que también sería muy sana. Y luego viene, como le digo, el momento cómico que viene echar por tierra todo lo demás. Dice que se fijen los alimentos que se seleccionan en el Congreso local y que llegan a la Cámara de Diputados porque los diputados se enferman. Mire, ahí está el evento político que tuvo Cristóbal Arias que, como usted sabe, está buscando lograr o entrar a la recta final para lograr la nominación de Morena y contender por el gobierno de Michoacán, aunque él no está afiliado a Morena y quién sabe cómo le van a hacer. O sea, fue raza michoacana, dice Cristóbal. Pero bueno, vamos a escuchar lo que dijo Cristóbal Arias de estos diputados locales. Le deben una explicación al pueblo de Michoacán, en primer lugar, que es la máxima autoridad de nuestro estado, es el pueblo. Le deben una explicación al partido que los postuló como candidatos a sus direcciones. Les tienen que explicar, pero en primer lugar, al pueblo de Michoacán, ¿por qué no asistieron? ¿Por qué, si están conscientes que con su ausencia se iba a aprobar un nuevo endeudamiento y que digan si están de acuerdo o no en esos endeudamientos? Es decir, no basta haberse enfermado, se puede entender y a lo mejor me imagino que llevaron el certificado médico, donde se asienta por qué, qué enfermedad tuvieron que les imposibilitó estar presentes. Pero eso, lo importante es que expliquen si están de acuerdo o en desacuerdo con que se siga endeudando al estado. Ellos tienen que dar una explicación. Lamento la coincidencia de que todos se han enfermado, a lo mejor con motivo ahí de los días esos, pues, que hay comidas y cena. Algo les hizo daño. Yo creo que debían de tener un... Deberían de haber ahí, este, tener alguien, pues, que seleccione bien a dónde van a pedir que les lleven de comer a la Cámara de Diputados para que no se enfermen, este, y que haya un buen médico que los atienda. No sé si hay servicios médicos ahí en la, en el Congreso del, del Estado. Entonces, pues, creo que es muy lamentable que se hayan enfermado. Hay que decirle a Cristóbal Arias, seguramente él no sabe que no hay ese servicio en el Congreso local. Pero bueno, en fin, así las cosas. Vamos a un corte y regresamos.